El alumno salió más vivo que el maestro. Daniel Novoa acaba de decir que no van a pagar los ecuatorianos con cierto kilovatio diciembre, enero y febrero, justo cuando estamos en campaña electoral. ¿Por qué salió más vivo o más pilas o más inteligente que el maestro? Porque se acuerdan cuando Rafael Correa hizo lo mismo, cuando Guillermo Lazo dijo que iba a subir el Bono de Desarrollo Humano, Rafael Correa lo subió sin necesidad de ningún tipo de evaluación ni nada, sino estando en campaña electoral. Pues ahora Daniel Novoa está haciendo lo mismo. Así que salió más pilas que Rafael Correa. Así que para Mebola que estamos en campaña electoral rumbo al 2025.